Muna Muna En lo que nos digo, nos dicen y nos dicen O sea, no y nos dicen que nos dicen No y nos dicen que nos dicen que nos dicen La vida completa, puede ser el duro ¡No, no, no! Muna, eh Muna, Muna Mual gam gam bahri, Muna Muna, que esana Ay, que esana, que esana, que esana Muna, eh Muna, Muna Walden, desbarim, Muna Chizana, ay, que esana, que esana. Ghori suhat bimidre bei'ta Muna Demita girmas' ali matah Belirlu za ha la phil tarikh zan kha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!